¿Cómo estás, Nazli? Escucha, Nazli, no podemos ser civilizadas. ¿Por qué no podemos hablar? Mejor no me veas como alguien civilizado, porque soy como un tigre. Supongo que estás enterada de lo que me sucedió. Supongo que Zabas te contó que me sucedió. Así es, me lo dijo. Y al parecer yo soy la persona a la que más odias. En realidad no te odio, pero escuche. ¿Puedo preguntarte algo, Melissa? ¿Fuiste tú sola la que tuvo esa idea o alguien más te ayudó? El que hayas fingido un suicidio. Yo no sabía que fueras tan insensible y tan paranoica, Nazli. Tú no sabes quién soy yo. Ambas conocemos a alguien que sí quería morir. Y sí, no te conozco. No pareces ese tipo de persona. Una persona que quiera quitarse la vida de verdad. Al contrario, parece que tú sacrificarías a los otros por tu ego. Tú no sabes lo que es mejor para Zabas. Él me había dicho que te gustaba jugar. ¿Crees que tus amigas hayan creído en tu mentira? ¿O juegas por ellos? Escucha, Nazli, yo quiero que Zabas esté conmigo. Yo me siento muy bien cuando estoy con él. Zabas tenía que explicarte lo que pasó. Y puedo entenderlo. ¿Cómo soy tonta? Es verdad, ya no son novios. Cuando Zabas me lo dijo estaba muy feliz. Lo siento tanto. Perdóname, Nazli, jamás fue mi intención hacerte sentir así. Sí, pero no te lastimé, ¿verdad? No me importas tú. Y lo que tú quieras tampoco. Zaline, ¿podríamos salir esta noche? Quisiera que estuvieras conmigo. ¿Y no podemos hablar aquí? Claro que sí, de acuerdo. Disculpa. Nazli. Ya no pienso quedarme ni un segundo. ¿Te hicieron algo? Nada, pero solamente quiero estar sola. Zaline, por favor, no vayas a seguirme. Adiós. Hermana, déjala sola. Tú conoces a Nazli. ¿Qué le hiciste a Nazli? Por favor, déjame pasar. ¿Qué le hiciste? Voy a acabarte ahora mismo. Puedo golpearte y dejarte en el piso. Ahora dime. Ni pienses que soy como las chicas a las que estás acostumbrada. No lo soy. Me amenazas. Eso es lo que sabes hacer, Melissa. ¿Qué es lo que buscas con Nazli? ¿Qué es lo que estás buscando? Voy a acabar contigo, Melissa. Todos ustedes. Porque no tienen derecho a hacer sentir mal a mi hermana. Te dije, muévete. ¿Qué parte no comprendes? A tu hermana nadie le ha dicho nada, ni que fuera tan importante. No nos engañes. Solo mientes. ¿Acaso tienes la menor idea de lo que le sucedió? Ella estuvo a punto de morir. ¡Aléjate de ella! ¡Ya déjala! ¡Suficiente! ¡Sáquala de aquí! Mírame. Ella recibe lo que merece de Zabas. Espera, Peri. Voy a matarte, Tudjet. Me estás provocando. Yo no estaría tan segura de eso. Ya que ese video puede llegar a otras manos. Por favor, ya no me molestes. ¿Tú me estás amenazando, Tudjet? Tú sabes que es una amenaza. Pues yo no estoy en Suiza. Yo puedo amenazarte todo lo que me plazca. ¡Tudjet! Tú no puedes hacerlo. Fue suficiente. Vámonos. ¡Ali, déjame ponerla en su lugar! Ya, vámonos. Todas ellas están locas. Será mejor que nos sentemos a comer. Tengo hambre. Tú no sabes quién soy, Cho. Ambas conocemos a alguien que sí quería morir. Y sí, no te conozco. No pareces ese tipo de persona. Una persona que quiera quitarse la vida de verdad. Al contrario, parece que tú... Sacrificarías a los otros por tu ego. Tú no sabes qué es mejor para Zabas. Él me había dicho que te gustaba jugar. ¿Crees que tus amigos hayan creído en tu mentira? ¿O juegas por ella? ¿O juegas por ella? Escucha, Nazly. Yo quiero que Zabas esté conmigo. Yo me siento muy bien cuando estoy con él. Zabas tenía que explicarte lo que pasó. Y puedo entenderlo. La verdad, ya no son novios. Zabas me lo dijo y estaba muy feliz. Lo lamento, Nazly. No te lastimé, ¿verdad? No me importas tú. Y lo que tú quieras tampoco. ¿Qué estás haciendo aquí, Zaffer? ¿Y por qué me engañaste? No pude irme. Pues hazlo ahora. No quiero verte. Estoy harta de tus mentiras. Es mejor que te vayas. Mira, tenemos que hablar porque hay algo que debes saber. Ya sé todo lo que debías saber. Ya sé, por ejemplo, que eres un mentiroso. Para mí es suficiente. No quiero saber más. Nazly, tú no sabes nada. Deja que yo te explique. Por esa razón vine a buscarte. Dame otra oportunidad. Pero no quiero saber. No me obligues. Déjame en paz. ¿Qué es lo que quieres de ella? ¿Por qué la molestas? Zabas, no lo hagas. Por favor, suéltalo. Nazly, suéltame. ¿Qué es lo que quieres? Por favor, cálmate. ¿Qué harás si no me calmo? Dime. ¡Zabas, no hagas nada! ¡Es mi papá! ¿Hablas en serio? Discúlpeme. Zafel, no quiero verte ni saber de ti otra vez. No vuelvas a buscarme. Toma. ¿Qué es? Es mi dirección. He decidido quedarme en Estambul. ¿Por qué no vas a visitarme? No me interesa visitarte en Estambul. Largo de aquí.